El duelo por la pérdida de 17 vidas a manos de un pistolero en febrero del año pasado, aún está vivo en esta comunidad de Parkland, en Florida, pero ahora aumenta el dolor por el suicidio de dos de los estudiantes que sobrevivieron aquella masacre. El más reciente, un niño de 16 años que cruzaba décimo grado y que fue encontrado muerto en su casa. Días antes, Sidney Aiello, graduada de la misma escuela, se quitó la vida. Según su familia, no pudo soportar el dolor de haber perdido a su mejor amiga en el tiroteo. Ana Atencio es estudiante del grado 11 y dice que no ha sido fácil. Fue muy triste, o sea, me pareció muy triste, de verdad. Miguel dice que el dolor de haber perdido a su hermanito en la masacre es intenso. Yo sufro día con día también un trauma emocional y psicológico, ¿no? Porque pues obvio que perdí a mi hermanito de 14 años y pues mi otro hermano estaba en el colegio cuando todo sucedió, entonces solo quiero que la gente se comunique con los demás y traten de hablar y que sepan que no están solos. La alcaldesa de Parkland y las autoridades locales realizaron una reunión de emergencia para dedicar sus esfuerzos en apoyar a esta comunidad y evitar más tragedias. Como los estudiantes se encuentran en este momento de vacaciones en el Spring Break, el distrito escolar abrió dos centros como este en el que tienen psicólogos que están dando asesoría psicológica tanto a los estudiantes como padres de familia. Uno de los centros de ayuda se abrió en este museo donde a través del arte hacen terapia. Yo decidí trasirlas porque a través de la arte podemos hablar más en un momento mamá con los niños y se sienten libres para hablar si algo está doyendo. Hoy se conoció también sobre el suicidio de este padre que perdió a su hijita de seis años en la masacre de la escuela de Sandy Hook en Connecticut. Creo que es muy importante que la gente sepa que la sanación después de algo así como una masacre toma mucho tiempo. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univision.